Encuentran el cuerpo de Athena Strand tras ser asesinada por un conductor de FedEx. ¿Qué pasó con este caso? Las autoridades finalmente encuentran el cuerpo de la pequeña, después de que fuera secuestrada y asesinada por un conductor de la compañía FedEx. La oficina del sheriff del condado de Weiss informó este viernes en la noche que, después de una búsqueda frenética de la menor, las autoridades finalmente encontraron el cuerpo de Athena Strand de 7 años, apenas a unas 6 millas de su casa en Texas, de donde se la habían llevado. El miércoles pasado, la niña desapareció de su casa en Paradise, Texas. Según las autoridades, Tanner Horner, un repartidor de FedEx de 31 años, estaba dejando un paquete en el domicilio de Athena cuando se abalanzó sobre la pequeña y se la llevó. La policía cree que el hombre sacó a la niña del camino a la entrada de la casa. Cerca de la puerta, Athena fue reportada como desaparecida aproximadamente a las 6.40 de la tarde por su madrastra, después de que la buscara por todas partes y no la encontrara. La niña había regresado del colegio apenas a las 4.30 de la tarde. Las autoridades emitieron una alerta a Amber el jueves por la noche mientras continuaban su búsqueda desesperada con cientos de voluntarios, equipos de perros, helicópteros y oficiales. Después de varias horas, el cuerpo de la pequeña fue trágicamente encontrado a solo 6 millas de su casa. Todavía la policía continúa trabajando para establecer un motivo, aunque por lo pronto han confirmado que el sujeto no estaba relacionado o no conocía a la familia. La oficina del sheriff del condado de Wise indicó que la evidencia digital y la confesión de Horner sugieren que el hombre habría secuestrado a la pequeña y la habría asesinado una hora después de llevársela de su casa, informó el diario The Sun. El Buró Federal de Investigaciones se unió a la investigación y se comunicaron con FedEx para poder localizar al sospechoso. Un hombre de Lakewood, Texas, que conducía uno de los camiones de la empresa, consiguieron recopilar una serie de pruebas digitales. Horner fue detenido y le confesó a la policía que había secuestrado y asesinado a Athena, pero se dedicó a darles a los investigadores al menos un par de ubicaciones falsas antes de llevarlos a encontrar el cuerpo de la pequeña, detalló el alguacil Akin en una entrevista recogida por WFAA. La policía también indicó que una persona de la comunidad llamó para ofrecerles información clave que les llevó hasta el empleado de FedEx. Dijo que un conductor hizo una entrega en la zona casi al mismo tiempo en que Athena había desaparecido. Horner está detenido en la cárcel del condado de Wise y enfrenta cargos por asesinato capital y secuestro agravado. Somos más que noticias, más que entretenimiento, más que entretenimiento, más que deportes, somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.